...la su vida perdida por tanto, por tanto, tanto tiempo. Bueno, tú te puedes fastidiar, te puedes alejar. Y no estás lejos de la realidad, ¿verdad, mi vida? Bueno, nos vemos esta tarde. Sí. Gracias. Chao, mi vida. Bueno, tú. Y la niña Coromotico. Está viva, Tomasa, está viva, pero... ...no supieron decirme exactamente cómo está. Bueno, papá, vamos a cuanto antes para la cruz. Bueno, yo me quedo con ustedes. Bueno, es por Coromotico, ve. Parece mentira, tan poco tiempo conociéndola y yo le he tomado mucho cariño. Sí, yo me voy con ustedes. Está bien, María del Carmen, ve con nosotros. Vamos, ve. Páselo. Mire, ella está viviendo en casa de un señor que tiene muchísimo dinero. Bueno, ¿y quién es? ¿Cómo se llama ese señor? Leonardo Santillana. Su esposo la está engañando con una amiga suya. Usted la conoce. Es una amiga suya. Ay, Rosa, qué desgracia. Qué desgracia tan grande. Pobrecito don Leonardo. Y de la niña Coromotico no se sabe nada exactamente. Pero por lo menos está viva. Y mientras hay vida, hay esperanzas, Tomasa. Tienes razón. Y eso es verdad. Bueno, yo voy a abrir, Tomasa. Sí. Vale. ¿Aló? Señora Carmela. Sí, ¿quién habla? Giselle, la secretaria de don Félix. Ah, sí, Giselle. Dime qué se te ofrece. Eh, señora, tengo que confesarle algo. Usted ha estado recibiendo llamadas anónimas indicándole que su marido la engaña. Señora, esas llamadas las he hecho yo. Es posible. Señora, usted no sabe cuánto la aprecio. Y le aseguro que todo lo que le he dicho es cierto. Don Félix ha caído en manos de una sinvergüenza. De una mujer que lo tiene dominado. Y yo no he podido ver tranquilamente que él la engañe. Por eso la llamé. Sin atrever a identificarme. Señora, no puede dejar que se burlen de usted. Ni el señor Félix, ni esa señorita llamada... ...Selene. ¿Selene? ¿Selene dice? Sí, señora. Esa muchacha a la cual usted le ha tomado tanto aprecio y... ...que no es más que una redomada hipócrita. No, 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 no es posible. Le estoy diciendo la verdad, se lo juro. Y no me tome por una chismosa ni por una intrigante. Pero es que me da pena. Mucha pena ver cómo se burlan de usted. Es que no lo puedo creer. Señora, esa es la verdad. Es más, esta situación me da tanto asco... ...y tanta pena por usted... ...que si quiere aclararlo delante del señor Félix... ...yo estoy dispuesta a dar la cara. De veras, señora Camela. Puede usted tomarme la palabra. Y no me importa que el señor Félix se entere de esto... ...y me ponga en la calle. Perdóneme, pero... ...creí que tenía la obligación de decírselo. Gracias, Giselle. Y no se preocupe. Usted seguirá en su puesto. ¿Por qué regresaste? Bueno, don Leonardo me dijo que me viniera para acá. ¿Cómo está él? Bueno, imagínese, Tomasa. Destrozado. ¿Y Coromotico? Los médicos dijeron que fue un milagro que se haya salvado. Bueno, todos lo dicen. Pero menos mal que se salvó. Pobre don Leonardo. Mira, María del Carmen. Él ha querido siempre mucho a sus hijos. Y el señor Ignacio y él... ...se llevaban muy bien. Se apreciaban mucho. ¿Sabes una cosa, Tomasa? ¿Sabes? Don Leonardo... ...le falta así cariño, ¿no? Afecto, comprensión. Yo veo que sus hijos no son muy apegados a él. Tienes razón. Esa es una verdad tan grande como una casa. Bueno, pero yo sí lo voy a apreciar mucho, ¿vale? Y lo voy a atender bien. Él se lo merece, ¿no? Pero es un hombre bueno. Imagínense con lo que está viviendo ahorita, con esa desgracia. Yo me pude dar cuenta de eso. ¿Carmela? Hola. Hola. ¿Te sientes mal? No, no. Solamente un poco de dolor de cabeza. ¿Y tú? Yo. Yo solo vine a cambiarme de ropa porque tengo que volver a salir. Sí, sí, sí. Una... Una reunión muy importante. A las seis y media y si no me apuro, no llego. Chao. No se lo voy a decir. No se lo voy a decir. Buenas. Buenas. Se nos traje algo, señor. Quiero hablar con Rubí. Rubí. Ya me cansa vivir contigo, pues te portas como un amigo. Si te vas a quedar, dame amor y a sentir esto que siento yo. Ya me cansa que simplemente tú me beses solo en la frente. Otras cosas yo quiero de ti. Si estás ciego, lo siento por mí. A menos que tú descubras que me quieres pues tosar, así como sembraste en mi rosal, la herida de una espina es lo normal. A menos que tú de pronto con mi amor quieres jugar, si no hay trampa, no importa.